Bienvenidos todos señores, se juega el partido de vuelta en los octavos de final de Copa Libertadores Olimpia contra Internacional, en este caso en Brasil, Internacional vs Olimpia, la serie va 0x0 y hoy le hacemos muchísima fuerza a Olimpia de Paraguay, también se juega Peñarol contra Nacional de Uruguay, ambos por Sudamericana y Millonario Santa Fe Clásico Femenino, mi equipo acá en Colombia entonces pues bueno, a disfrutar de muy buen fútbol. Arrancó, ambos arrancaron al tiempo, Dios mío, qué efectividad, ya se juega Olimpia Internacional y ya se juega Peñarol Nacional, vamos, vamos carajo. Inter, uy muy bien el portero Aguilar, no lo pueden dejar disparar así muchachos, Olimpia por favor despierte Olimpia, va Olimpia, pégale por favor, ay se salvó Inter, vamos Olimpia, vamos buena opción para el decano, vamos, vamos Olimpia. ¡No! ¡Ay se lo comió Internacional, Dios mío! ¡Ay qué peligro este equipo brasilero! No, 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 pasó muy cerquita, bueno, Olimpia va a sufrir hoy, esa es la realidad. ¡No, Inter, viene Aguilar, grande Aguilar! ¡Ay Dios, no, 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 como cuarta vez que se salvó Olimpia, a este paso Olimpia, te van a hacer gol, concéntrate Olimpia por favor. No jodas, la contra de Inter, la contra de Inter, tres contra dos, Inter, palo, no, 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 Olimpia. Se está salvando mucho Olimpia, les cuento. Bueno, ojalá sea por la suerte del clasificado, porque el resto está próximo a caer el gol de Inter. ¡Dios mío, Olimpia, vamos! ¡Ahí va Inter, no! Tenía que llegar, señores. ¡Ay, offside, lo anularon! ¡Ay, tiene suerte Olimpia, Dios mío, vamos, vamos, carajo! Le anularon el gol a Inter, santo Jesús. Igual hay bar, toca esperar. Bueno, le anularon el gol, le anularon el gol a Inter. Eso se llama suerte de campeón. ¡Inter, viene Aguilar! ¡Sáquenla! ¡Ay, se lo comió Inter! No, 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 la constante, lo que falla. Inter, look y falla Inter, muchachos. ¡Ay, ay, ay! Olimpia, me parece que está sufriendo mucho. ¡Va Inter! ¡Se lo comió Inter! Bueno, estaba fuera de lugar Tiago Galardo, pero lo que se come Inter es una cosa de locos nuevamente, Dios mío. ¡Otra vez se salvó Olimpia! ¡Aguilar, Aguilar! ¡Atajadón de Aguilar, señores! Nuevamente, se vuelve constante. Constante y constante que Inter ataque y ataque. Ya se juega el segundo tiempo. Olimpia tiene un trabajo muy difícil, pero bueno, se puede, se puede, vamos. Se salvó nuevamente Olimpia. Creo que fue Galardo, un pelotazo larguísimo. Se confió la defensa y le pegó de lejos y se va por un ladito. Dios mío, arrancó nuevamente con toda el Inter. Bueno, va Inter de nuevo. Bueno, decidió pegarle y le pegó horrible. Moisés. ¡Ay, ay, ay! Se salvó Olimpia, señores. Era Pita el que terminaba salvando ese balón al tiro de esquina. Dios, ese balón iba para adentro. Y muy bien Isidro Pita que manda el tiro de esquina. Ataca con todo el equipo brasilero, así como en el primer tiempo. Bueno, señores. Noticias malas para Olimpia. Penal para Inter. Penal para Inter. Se veía venir de cualquier manera que la iba a embarrar y que iba a llegar una opción más clara aún. Claro, es penal. Es penal imprudencia al jugador de Olimpia. Y es penal. Lamentable, hermano. Muy difícil. Muy difícil. Y es que ahora cualquiera podría pensar bueno, igual así haga gol Inter con un gol que haga Olimpia pasa. El problema es que Olimpia no está mostrando nada en ataque. Entonces va a ser muy difícil. Penal para Inter. Y a ver si de pronto Aguilar puede salvar las papas. Inter de Porto Alegre por el primero. Tres. Dos. Uno. ¡Aguilar! ¡Grande! Yo sabía que eras el único que podía salvar eso, Aguilar. ¡Vamos! Vamos, Alfredo. Vamos, carajo. Vamos, Olimpia, que lo pasamos. De alguna manera lo pasa Olimpia. De alguna manera, carajo. ¡Vamos! Está mano a mano. ¡Olimpia! ¡Péguele! ¡Ay, la sacó! ¡La sacó Inter! ¡Tiro de esquina para Olimpia. Sería re épico. ¡Vamos! ¡Vamos, Olimpia! ¡Vamos! ¡Uy, qué alegría me daría donde haga con Olimpia! ¡Carajo! ¡Olimpia! ¡Uy! ¡Desviado! ¡Orzusa! El que se parece a Pita. ¡Vamos, vamos, Olimpia! ¡Bueno, va Olimpia! ¡Le pegó! ¡Ay, el portero! ¿Te aceleraste a pegarle, hermano? Pero bueno, bueno, bueno. Estamos cerca de los penales, Olimpia. ¡Vamos! ¡Ay, Olimpia! ¡Ay, se salvó Internacional, señores! Estuvo cerca el gol de Olimpia que hubiera ya clasificado al paraguayo. ¡Ay, estuvo cerca! ¡Vamos, Olimpia! ¡Señores, penales! ¡Señores, penales! ¡Penales entre Inter y Olimpia! ¡Penales entre Inter y Olimpia! ¡Dios mío! ¡Nos fuimos a penales! ¡Vamos, Olimpia! ¡Vamos! ¡Penales entre Inter y Olimpia! ¡Vamos! ¡Qué pena si no los leo! ¡Vamos a disfrutar los penales! ¡Arranca cobrando Internacional! ¡El mismo que falló el penal! ¡El mismo que falló el penal en los 90! ¡Inter! ¡Gol! ¡Gol del Inter, señores! ¡Gol del Inter! ¡Gol del Inter, señores! ¡1 por 0! ¡1 por 0! ¡Y bueno! ¡Hay que hacerlos, Olimpia! ¡Hay que hacerlos! ¡Eso es lo importante! ¡Va Olimpia! ¡Primer penal para Olimpia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Olimpia! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien cobrado! ¡Hay con un saltico como medio raro! ¡Pero bien! ¡Señores! ¡1 por 1 en penales! ¡Vamos, Olimpia! ¡Va Bochilia! ¡Segundo penal para Internacional! ¡Bochilia! ¡3, 2, 1! ¡Gol! ¡Gol de Internacional! ¡2 por 1! ¡Bochilia! ¡Bueno! ¡Va Olimpia! Segundo penal ¡Gol! ¡Pita, señores! ¡Pita! ¡Claro que sí! ¡Gol de Olimpia! ¡Isidro Pita pone el 2 por 2! ¡Vamos, vamos, Olimpia! ¡Vamos! ¡Alguna falla de Inter! ¡Alguna falla! ¡Bien, Pita! ¿Quién lo falla de Inter? ¿Quién carajos lo va a fallar de Inter? ¡Este tiene cara de nervios! ¡Este quiere! ¡Tiene cara de nervios este cobrador de Internacional! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Pero cóbralo! ¡Porque si no, ¿cuándo, hermano? ¡Uf! Moisés, señores, tenía cara de nervios, pero la puso en un rincón! ¡Le pegó muy bien, señores! ¡Tres por dos gana Inter la tanda de penales! ¡Vamos, Olimpia! ¡Seguir haciéndolos! ¡Brayan Ojeda! ¡Brayan Ojeda por el tercer penal para Olimpia! ¡Brayan! ¡Confianza, hermano! ¡Pégale bien! ¡Brayan, Brian, 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 Brian! ¡Brayan! ¡Gol! ¡Qué bien cobrado, hermano! ¡Qué bien cobrado! ¡Vamos, vamos! ¡Tú lo fallas, hermano! ¡Tú lo fallas! ¡Mauricio! ¡Uy, se fue la señal! ¡No me jodas, preciso! ¡Preciso, se fue la señal! ¡No me jodan! ¡No! ¿Cómo se va a ir la señal en pleno penal? ¿Cómo se va a ir la señal en pleno penal? ¡No! ¡No puede pasar eso! ¡Se fue la señal en pleno penal! ¡No! ¡F! ¡F gigante, señores! 4-3, o sea, anotó. ¿Cómo sabemos eso, muchachos? ¿Están 4-3? Bueno. Bueno, entonces hizo el gol Inter y vamos a ver si nos dicen qué pasó. 4-4. 4-4 iguales, ¿no? 4-4 iguales. 4-4, señores. Último penal para cada lado. Tiago Galeardo. Tiago Galeardo, va. Todos han hecho los goles, señores. Este lo falla. Galeardo lo falla. Este es. Vamos, Aguilar, vamos. Tápala, Aguilar. Tápala, Aguilar. Vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Lo falló! ¡Lo falló! ¡Lo falló! Si lo hace Olimpia a cuartos. Si lo hace Olimpia, pasa Olimpia a cuartos. Si lo hace Olimpia, se va a cuartos Olimpia. Parce, ojo. Ojo. Olimpia a un penal de pasar a cuartos de final. Dios, Derlis González. Vamos, Derlis. Vamos, Derlis. Vamos, Derlis. Vamos, Derlis. Toda confianza en ti, hermano. Olimpia tiene que pasar a cuartos. Derlis. Olimpia a cuartos, parce. Vamos, 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 qué alegría. Uy, no, hermano, qué bien. Vamos, bien, Olimpia. ¡Qué grande es! ¡Qué grande es! El decano del fútbol paraguayo. Nunca se les ocurra dudar del decano del fútbol paraguayo. Grande Olimpia. Bien, Olimpia. Bien, Olimpia. Vamos. Uf, qué chimba, hermano. Qué chimba. Señores, turno de ustedes, comentarios, por favor. ¿Qué les pareció este partido de Olimpia Internacional? Acá van a tener apoyando. Yo les pido un favor, amigos paraguayos, si me pueden brindar, ya sea en comentarios o en mis redes sociales, que abajo están los enlaces. Enlaces, links, páginas, lo que ustedes quieran, donde yo pueda ver el fútbol paraguayo, la liga local. Me perdí el partido de Olimpia River Plate porque no encontré señal alguna para poder ver el partido y transmitirlo o grabar alguna cosa. Quiero seguirlos en la liga local, pero no tengo dónde seguir la liga paraguaya. Entonces, les pido, por favor, si tienen alguna página, sobre todo, ojalá no aplicación de celular, sino página de internet. Les agradezco, eso me ayudaría mucho. Comenten, dejen su like, suscríbanse, bienvenidos todos y gracias, gracias por el apoyo.